...metidos a Él para ser los líderes, para ser los ciertos ministros. ¡Aleluya! El mundo está necesitado, amados. Miren los modelos que tenemos hoy, la gente está viendo estos modelos, los niños están viendo estos modelos. Deportista, ganó 10 años, el deportista de la década sale en los periódicos. Un deportista de la década, muy buen deportista. El problema fue que tuvo muchas mujeres fuera de su esposa y se les explotó todo este año o el año pasado. Pero de todas formas ganó la copa, el mejor deportista. Amados, en los tiempos antiguos, inmediatamente lo barrían y decían, lo sentimos mucho, pero sus valores son importantes. No sus talentos, no sus virtudes, sus valores. Antes me dían a la gente por los valores, hoy día no. Pero nosotros, en la iglesia de Dios, nosotros todavía estamos medidos por la regla del Señor. ¡Aleluya! Señor, Padre mío, yo quiero ser transformado, cambiado. Lléname de misericordia primero. Lléname de tu amor. Cámbiame. Y conviértenos, Señor, en esos modelos, en esos padres, jóvenes. Amén. Jóvenes entregados para Dios. Vamos a leer ahí en Juan 1. Y vamos a empezar a leer en el 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio contestar de ser hechos hijos de Dios. Regenerados por el poder del Espíritu Santo. Hijos de Dios. Ya no somos criaturas. Todo el mundo es criatura. Pero nosotros somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos, redividos, transformados, cambiados. ¿Cómo está tu mente, amado? ¿Eres un hijo de Dios? Si el Señor llega hoy, en estos momentos, ¿te vas con Él? Con Él. ¿Tú te vas con Él? Amén. En gloria de Dios, yo no me quedo, yo me voy con Él. Amén. Solamente si has aceptado a Jesús como Salvador personal. Solamente si has hecho de esa cruz, del Calvario, la paga del precio que tú tenías que pagar. Solamente si te acercas a esa fuente de salvación, que nunca termina, la fuente eterna de salvación, la sangre derramada por el Cordero de Dios. Si te acercas hoy, si te acercas, si le dices a Jesús, perdóname, límpiame, lávame, transformame, cambia mi mente, mi forma de pensar, el Señor hace ese milagro hoy. El milagro más grande no es que un paralítico se pade, que un ciego vea y que un muerto se levante. El milagro más grande es que tú te levantes de esa silla y le digas, Señor, quiero ser salvo. Amén. Transformame. Ese es el milagro más grande, amados. Salvación. Amén. Porque estas personas algún día van a morir y no necesariamente fueron salvas. Oía yo la historia de un pastor, ahora un pastor, la mamá, la mamá, una mujer de oración, pero él se retiró. Cuando de niño él conoció toda su familia cristiana, de niño conoció de Dios, pero él se empezó a meter problemas en la escuela, a pelear. Y él vio que con la pelea lo respetaba y se metió en drogas. Él no lo respetaba por ser cristiano, pero cuando le pegó a alguien y le ganó, le ganó prestigio y le gustó ese prestigio. Y se metió en mucho problema, en droga, en prostitución. Y un día, haciendo una transacción en el carro, pum, 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 lo llenaron de balazos, como 15 balazos, y lo tiraron al piso. Cuando llegó la ambulancia y lo llevaban al hospital, ya estaba muerto, clínicamente muerto. Cuando le avisaron a su esposa, le dice, señora, tenemos el cuerpo, el cuerpo, no le dijeron, tenemos a su hijo, tenemos el cuerpo de su hijo muerto. Y él le dice, reprendo, ella le dice, reprendo, porque mi Dios me dijo que va a ser pastor, reprendo. Y no tomó esas palabras, señora, tiene que aceptar la realidad, él está muerto, venga por ese cuerpo a reconocerlo. Y él llegó allá, a esa morgue, y empezó a orar por él. Señor, tú me distes una promesa, tú me distes una promesa, yo la creo, señor, esto es mentira del enemigo que me quiere llevar a mi hijo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret reclamó esa promesa. Y ese hombre dice que él ya estaba, él ya estaba en el infierno quemándose. Él ya estaba en el infierno sufriendo, y de repente sintió que algo lo jaló, y volvió otra vez a su vida. ¿Y usted sabe qué, amados? ¿Usted sabe qué? Ese hombre no se convirtió todavía, continuó de nuevos. Hijo, decía él, ¡ah, qué suerte tengo yo! Así es el hombre, amados, dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Ese hombre no se convirtió, y Dios le dio una oportunidad, y no se convirtió, tuvo que pasar otra, otra crisis de nuevo. Dice que una vez estaban haciendo otra transacción de droga, y de repente una de las mujeres que él trabajaba eran prostitutas, y entonces hubo una mujer que se quería suicidar, y decía, yo me quiero matar, ¿dónde hay algo para matarme? Y él no sabía qué hacer, iba a llamar la policía, y si la policía venía ahí iba a hacer un problema grave, porque le encontraba una droga, ¿qué hacía? Cuando en ese momento él dice, le pone la mano y le dice, en el nombre de Jesús, te he echado fuera ese espíritu. Siendo él un pecador. Y él ve que esa mujer se arrepiente, cae de rodillas, y le da la vida a Jesús. ¿Quién le da la gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! Fíjense lo que hace el Señor, mira, esa prostituta se convirtió en Dios, y desde ese momento Dios empezó a perseguirlo. Él tenía el llamado. Así, amados, es el enemigo cuando confunde a la persona, somos llamados, somos de Cristo, y el enemigo quiere confundirlos y decirle, no, eres mío, eres del infierno, pero el Señor tiene una promesa sobre ti, el Señor va a luchar, va a luchar y te va a traer hasta que te trae a los caminos de Dios. Cuéste lo que cueste. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Pero conviértete ya, no tienes que pasar la cárcel, no tienes que pasar los hospitales, no tienes que pasar la droga, no tienes que pasar las enfermedades, venerias, sexuales. Entonces, conviértete al Señor de verdad. ¡Amén! No, ¿por qué? ¿Por qué pasar por eso? Eso deja secuelas, eso deja en nosotros traumas, deja señales, deja sentimiento de culpabilidad, que nos va a dominar día tras día. El enemigo no se va a dejar por vencido cuando ve que esa alma se le escapa. ¡Qué lindo! Dale a nuestros hijos la oportunidad que nosotros no tuvimos. ¡Amén! Dale a tus hijos, dale a tu próxima generación, dale a tu próxima generación, dale a sus hijos, que vean un padre que no se borracha, que vean un padre que no le pega a su esposa, que vean un padre que ama a Jesús. ¡Dale esa oportunidad a tus hijos! ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué lindo, amados! ¿Querrás tú hoy aceptar a Jesús como salvador personal? ¿Querrás tú hoy nacer de nuevo? ¿Querrás hoy? ¿Habrá hablado el Señor a tu corazón? ¿Te habrá hablado el Señor a ti, a tu vida, a tu corazón? El Señor quiere darte una oportunidad hoy. Hoy. Quiere que tú, quiere que tú nazcas de nuevo. El Señor quiere darte un corazón nuevo, una mente nueva. Él quiere darte una vida nueva en Cristo Jesús. ¡Amén! Vamos a cantar una alabanza para que venga el pecador al arrepentimiento. Vamos a llamar. Es el Señor el que te llama hoy. No soy yo. Es el Espíritu Santo que te dice, ven, acércate, acércate, acércate aquí al altar. Ven, ven, acércate. Y pon al Señor tu vida. Ven, prepárate, humillate, levante, delantarte a Dios. Y vamos a pedirle todo junto, Señor. Yo quiero que tú me cambies, me regreses. Tal vez ya tú aceptaste a Jesús un día. Tal vez tú ya lo recibiste. Pero no importa, Señor, ven, humillame delante de ti. Porque el que se humilla, dice el Señor, el que se humilla, Dios lo enaltece. Más el que se enaltece, Dios lo humilla. Amén. Señor.